De nuevo con ustedes en este día del recién estrenado verano y en vísperas casi del día del orgullo. Os damos la bienvenida al podcast de igualdad que llamamos Ni Más Más Ni Más Menos y que emitimos cada semana en Neñaradio, la radio de Villarrubia. Agradecemos la colaboración imprescindible de quien nos acompaña y nos permite que este podcast salga al 107.1 del Dial de FM y a Internet. Son Julia en la mesa técnica y los temas musicales, Antonio y Paulino en las redes sociales y la Asociación Feministas de Pueblo en los contenidos. Yo me llamo Rosario y soy la encargada de poner la voz, de enfrentarme al micro y conseguir las entrevistas para que no sea yo la única que hable. Y, por supuesto, vosotras y vosotros, quienes tenéis el teléfono de Eñeradio en la agenda de contactos y nos ponéis notas de voz o mensajes escritos de vez en cuando. Recuerdo nuestros teléfonos. El 6411 298 29 si quieres escribir a Eñeradio. Y si quieres contactar con la Asociación Feministas de Pueblo, el número es el 621 37 66 86. También lo puedes hacer en las redes sociales, el Facebook, el Twitter y el Instagram. Así es que damos comienzo a nuestro podcast de igualdad o lo que es lo mismo de feminismo, terminando de escuchar la sintonía de nuestro programa y el himno de nuestra asociación. Antes que nada, conviene que recordemos a las víctimas de las violencias machistas con nuestro minuto musical. Un minuto en el que cantamos y, si se da el caso, gritamos contra las injusticias de un sistema patriarcal que justifica y facilita que existan violencias tanto visibles como invisibles. El lunes pasado hubo un feminicidio, mejor dicho, dos, que se describió en la prensa con una escenografía fascista tremenda. Fue en la calle Serrano de Madrid. Un hombre, un machista maltratador al que todos los periódicos llamaban el conde Atarés y marqués de Perija, mató a dos mujeres, su pareja y una amiga de ella. En este caso, la mujer había denunciado al maltratador, quien tenía aterrorizado al vecindario por sus malos modos. Parece que todo el mundo sospechaba que acabaría matando, pero ahí seguía, libre y aumentando su arsenal militar y fascista. Otra vez ha sucedido. Otra vez las instituciones no han sabido evitar el crimen. Otra vez las personas que han sido testigos de la violencia de este machista no han denunciado. Otra vez una menor se queda sin madre. Otra vez confirmamos que la violencia machista no tiene nada que ver con el país de origen, ni el nivel económico o educativo. Solo tiene que ver con una educación machista y un sistema patriarcal que les impone a los hombres ser superiores a las mujeres. Como hoy vamos a dedicar el podcast a hablar del colectivo LGTBI porque dentro de unos días se celebrará el Día Mundial del Orgullo, hemos pensado que el minuto musical también sea un homenaje a las víctimas de la homofobia, de la lesbofobia y de la transfobia. Parece mentira que a estas alturas de la historia, en pleno siglo XXI y con la declaración de los derechos humanos firmada por casi todos los países, todavía haya personas que no respeten el derecho a decidir sobre su propia opción sexual. En España se denuncian muy pocos casos de LGTBI-fobia. Apenas un 10-20% de las personas afectadas presentan denuncia. Los motivos son parecidos a los que tienen las mujeres agredidas y maltratadas. La desconfianza hacia los cuerpos de seguridad, el miedo a las represalias o a no ser creídas. Pero también la falta de formación de jueces y juezas que siguen considerando que los insultos homofóbicos forman parte habitual de las broncas y les quitan importancia. Pues por todas ellas, por las víctimas de los delitos de odio, por la condición sexual y por las víctimas de las violencias machistas, las que los hombres ejercen sobre las mujeres, seguiremos gritando una y otra vez en todas las manifestaciones y en cada ocasión que podamos, seguiremos gritando, ¡paren de matarnos! Soy la que pega en pared las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores a otra mujer y quitaron sus flores. No queremos más, sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores. Nos queremos divas. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos divas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas hoy me han nacido flores. Tengo un jardín fee. Si tú estás harto de oírlo, nosotras estamos hartas de vivirlo. Ni más más, ni más menos. El espacio de igualdad en Eñe Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no What am I supposed to do? Sit around and wait for you Well, I can't do that There's no turning back La Federación Estatal de Asociaciones LGTBI Realizó un informe en 2019 En el que recogía los datos de la violencia sufrida por el colectivo O más concretamente Los niveles de violencia y discriminación que hay En la sociedad española Por causa de orientación sexual Identidad de género Pertenencia familiar O expresión de género Yo comprendo que esto de la identidad sexual La identidad de género Y expresión de género Son términos nuevos Que habría que explicar con detenimiento Para entender lo que significan Y lo que hay detrás de ellos Pero estoy esperando A que alguien ponga una nota de voz en el teléfono 64 11 29 8 29 Pidiendo esas explicaciones Como quien calla otorga Voy a seguir Decía que la Federación LGTBI Considera esta violencia Como un problema social Puesto que se da En la calle En el puesto de trabajo En la escuela En los lugares de ocio Etcétera Por ejemplo En el año 2018 Se cursaron 259 denuncias Dato que la Federación Considera poco sólido Pues se sabe que Solo una persona de cada 10 Pone denuncias en comisarías Y además Para que una agresión O un incidente homófobo Sea considerado delito Debe ser reiterado Intenso Y presenciado Por testigos Los insultos Y las actitudes discriminatorias No son consideradas delitos Por otra parte Las víctimas Se sienten tan desprotegidas Y estigmatizadas Que prefieren desahogarse En las asociaciones Y entidades afines En lugar de exponerse A ser revictimizadas En las comisarías Y cuartelillos Por eso La Federación Tiene 971 casos De agresiones Y la justicia Solo tiene 259 Del colectivo LGTBI Hay que decir Que las mujeres trans Son quienes más sufren Todo tipo de discriminaciones Y violencias En parte debido a su mayor visibilidad Y exposición pública Y son Las que menos denuncian En el otro extremo El 70% De informantes Sobre agresiones Son hombres gays Dato que nos confirma También Una gran visibilidad Un dato curioso Es que las víctimas Mayores de 51 años Denuncian muy poco A pesar de que sabemos Que pueden sufrir Bastantes situaciones Discriminatorias En el sistema sanitario Y en el sistema Sociosanitario Por ejemplo En las residencias En el informe También habla del perfil Que suelen tener las víctimas Y el perfil de los agresores Por ejemplo El informe dice Que la mayoría De los incidentes Discriminatorios Se producen En entornos Cercanos A la víctima Como por ejemplo La calle O el parque del barrio También en internet Y lo que me ha llamado La atención En el entorno privado Es decir En la familia O en la comunidad De vecinos Eso Eso sí que es dramático Que en el espacio Donde las víctimas Se deberían sentir Más seguras Y donde debería reinar La confianza Es decir La familia Sea el espacio Donde más críticas O más insultos reciben No sé por qué Dan tanto miedo Nuestras tetas Ni más más Ni más menos En Eñe Radio La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Sé que me critican Me gusta que me odian Envidia les corroe Mi vida les agobia Tante También es sangrante Que un 7% De los incidentes Discriminatorios Sucedan en los espacios Educativos O sea En los colegios Que desde la infancia O la pubertad O la primera adolescencia Niños y niñas Pero sobre todo Niños Estén siendo víctimas De acoso Que esto suceda En una institución Pública Donde en teoría Las nuevas generaciones Deben ser educadas En la convivencia pacífica Y en los valores De diversidad Y respeto A los derechos fundamentales Que establece La constitución española Esto Me parece Del todo Inadecuado También es tremendo Que las mujeres trans Tengan más dificultades Que nadie Para acceder Al mercado laboral Lo que las puede conducir Casi irremediablemente Al mundo De la prostitución ¿Se podría hablar aquí De libre elección? ¿Se podría decir Que una mujer trans Que haya sido rechazada En multitud de empleos Que haya sido expulsada De su familia Que deba ganarse la vida De alguna manera ¿Se podría decir Digo Que ha elegido Libremente Estar en la prostitución? Lanzo la pregunta A la audiencia Y espero vuestros comentarios En el 6411 298 29 Igual que en las violencias machistas El 85% De los agresores Son varones Bueno En las violencias de género El porcentaje de varones Es más grande Esto se debe principalmente A la construcción social De una masculinidad tóxica Que pasa por el desprecio A lo femenino Y a cualquier disidencia De las normas de género Una masculinidad Que se tiene que identificar Con la brutalidad La dureza de carácter La ausencia de sensibilidades La fortaleza física La intolerancia La frustración El autoritarismo Una masculinidad Vieja Y caduca Que debería desaparecer Ya Lo mismo Que debería desaparecer La idea De que la feminidad Tiene que ir asociada A la debilidad A la blandura A la obediencia Al culto a la imagen Y a la abnegación gratuita Por zonas geográficas Es de destacar La mayor cantidad De denuncias En regiones como Madrid, Cataluña Y Comunidad Valenciana Y la escasísima cantidad De denuncias En Extremadura, Cantabria Y Castilla-La Mancha ¿Será porque Hay menos casos De agresiones? ¿O será porque Las víctimas Están más Estigmatizadas Tanto que No se atreven A denunciar? Una De las razones Que se detallan En el informe Es que en estas regiones Existen menos organizaciones Que den amparo O apoyo emocional A las víctimas O Que las que hay Tienen menos Implantación geográfica Y es que Concretamente En Castilla-La Mancha Cualquier asociación Que pretenda Expandirse Por toda La región Lo tiene crudo Porque la dispersión Geográfica Es bestial Y porque La mayor parte De nuestro territorio Es rural Con lo que Eso conlleva De despoblación Además De la mentalidad Hegemónica De lo rural Es decir Conservadora Y tradicionalista Ni más más Ni más menos Espacio de igualdad En el negario Precisamente Las feministas De pueblo Estamos elaborando Una campaña Que hemos llamado Los pueblos Que queremos Y gracias A la cual Pretendemos Enterarnos De la opinión Que tenemos De lo rural Las personas Que lo habitamos Pero ¿Cuál es la historia Del día del orgullo? Voy a hacer un resumen Mientras suena la canción Que fue como un himno Para los gays Y las trans En 1969 Había un bar En Nueva York Que se llamaba Stonewall Inn Y donde se reunían Habitualmente Los gays Y los trans Era uno De los pocos locales Donde se les permitía estar Pero también Era un bar Que sufría Muchas redadas La policía Obligaba A identificarse A todo el mundo Incluso Inspeccionaban Su sexo Y si descubrían A un hombre Vestido de mujer Lo detenían Y se lo llevaban A comisaría Pero Un 28 de junio De 1969 Sucedió algo Que cambió Para siempre La historia Del movimiento LGTBI Una de las redadas Habituales Se convirtió En una batalla Urbana Aquella noche La policía Entró en el bar Pero los que estaban Dentro Se negaron A ser Y comenzaron Los enfrentamientos A las puertas Del bar Se concentraron Un centenar De personas Y entre todos Los de dentro Y los de fuera Rompieron ventanas Tumbaron coches Y rodearon A la patrulla Policial Gritaron Lemas Como Power Gay Y empezaron A cantar La canción Que estamos Escuchando De John Baez Que se titula We Shall Overcome Y que significa Venceremos Después de aquello Se sucedieron Los días De protestas Callejeras En unos meses Se habían creado Dos organizaciones De activistas Gays Y el año siguiente El 28 de junio De 1970 Se organizó La primera marcha En defensa De los derechos De las personas Lesbianas Gays Bisexuales Y transexuales Lamentablemente El año 2000 Que se hubiera celebrado El 50 aniversario De la primera marcha Del orgullo Estuvimos encerradas Y encerrados En casa Y no se pudo hacer nada Nosotras Aquí en el pueblo También vamos a celebrar Este día Con una actividad Muy colorista Empezamos a hacerlo El año pasado Que pintamos de colores Varios bancos En el pueblo Bancos de sentarse Me refiero Uno estaba En el instituto Otro En el centro de salud Y otro En la glorieta Este año Nos hemos propuesto Pintar un mural También con los colores LGTBI En la puerta Del instituto Y aprovecho Para agradecer A Celia Las gestiones Que ha hecho Para que la dirección Del instituto Nos permita Pintar el mural Y agradezco También la colaboración De la AMPA Del instituto A través de su presidenta Teresa En la organización Del evento Pues eso Que el día 28 de junio Estaremos allí Pintando el mural Que luego servirá Como fondo De fotografías preciosas Merece la pena Que os acerquéis A dos cosas A animarnos Y a ayudarnos Y también Queremos repartir Pulseritas Con los colores LGTBI Digo colores LGTBI Y no colores Arcoiris Porque el arcoiris Tiene siete colores Y la bandera LGTBI Solo tiene seis ¿Sabéis cuál es El color que falta? Decídmelo En el 6411 29829 El teléfono De Eñe Radio La radio De Villarrubia Si no te mueves No sientes Las cadenas Ni más más Ni más menos El programa de igualdad De Eñe Radio Chica conoce a chica Chica que tiene miedo Chica que nunca antes Sintió lo que está sintiendo Chica que me deshago Si te acercas de más Chica no tengo claro Hasta dónde quiero llegar Chica no hay más remedio Tú quieres igual que yo Y aunque yo no tenga prisa Escúchame esta canción Ay corazón No te quedes mirando Cómo pasa el tiempo Ay corazón Que te van a salir Que te van a salir Arrugas en los dedos Ay corazón Si te quedas ahora Quédate muy dentro Ay 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 Y seguimos con las cosas de aquí Y os quiero presentar a una paisana Que me ha hecho el tremendo favor De aceptar mi invitación Y a ustedes mi audiencia Os va a servir de regocijo y curiosidad Ella se llama Clara Y no voy a decir más Porque será ella quien se presente Hola Clara Buenas tardes Rosario Bienvenida al Ni Más Más Y bienvenida a este podcast Dedicado al orgullo Toma posesión del micrófono Para presentarte Y decir de ti Lo que tú quieras Bueno pues lo primero Darte las gracias Y dar las gracias A la organización De este programa Porque me parece muy valiente Y muy necesario Que todas las semanas Puedas dar voz A lo que muchas mujeres Necesitan escuchar Necesitan validar Y necesitan que le den voz Entonces muchísimas gracias Y muchas gracias Por poder contar conmigo hoy Porque tú me dices Que yo te hago un favor Pero a mí también Me ayuda El poder estar aquí Y el poder abrir Y compartir Y que sepamos Que muchas historias De personas Que podemos estudiar al lado Pueden ser historias A las que nos veamos reflejadas Y nos pueden ayudar A muchísimo Claro que sí Con esa intención Lo hacemos Clara Clara ¿Quieres decir algo tuyo De ti O simplemente con tu nombre Te conformas Para que te conozcamos En la radio Sí bueno Yo pues soy Clara Y bueno pues Vengo también a este programa En el que vas a hablar De LGTB Porque yo soy lesbiana Y bueno Yo he tenido Relaciones con hombres Antes de salir del pueblo Y tal Pero bueno Creo que O sea que has estado Fuera del pueblo Sí Yo he estado viviendo Casi nueve años En Madrid He estado estudiando Porque soy educadora infantil Y bueno Instructora facilitadora De Mindfulness Y he estado trabajando Y teniendo la suerte De trabajar con discapacidad Con menores en riesgo Y han sido unos años De muchísimo crecimiento Y de exploración personal Y social También Y de mucha experiencia Desde luego Porque eres muy joven Y has hecho un montón de cosas Te ha cundido la vida Sí La verdad que sí Pues me voy a aprovechar De tu juventud Y de tu multiculturalidad Porque seguro Que has conocido Un montón de gente Y un montón de culturas Me voy a aprovechar De tu juventud Digo Y te voy a preguntar En tu generación Porque claro Tenemos una diferencia generacional Para que la audiencia lo sepa Yo podría ser Más que su madre Yo creo que A lo mejor hasta su abuela Pero bueno En tu generación En tu ambiente Donde te has movido ¿Cómo ves este ¿Cómo ves el movimiento LGTBI? ¿Qué ambiente hay? ¿Hay respeto? ¿Hay desprecio? Cuéntame Cuéntanos algo Pues creo que hay de todo Pero lo que más hay es Respeto Apertura Y curiosidad Y hay veces Que esa curiosidad Puede ser tanto buena Como mal He tenido varias experiencias ¿No? Al final Toda situación Tiene su barrera Y su potencialidad Pero sí es verdad Que muchas veces La curiosidad Puede llegar a A repercutirnos De una manera negativa Es bonito Preguntar Cuestionar Querer aprender ¿No? Pero cuando tú Haces las preguntas Desde el querer aprender Desde la curiosidad Porque realmente Me preocupo por ti Pues es bueno Pero luego está la curiosidad Que creo que es un valor Con el que se mueve mucho La sociedad Tanto aquí en el pueblo Como en Madrid Creo que la sociedad en general Que es el morbo Ah, el chinchorreo Que llamamos aquí Oh, que nos encanta Y claro Pues es que eso es muy cantoso Porque se nota perfectamente Cuando una persona Te está preguntando Desde la humildad Y desde Oye, pues te respeto Pero sí es verdad Que no conozco sobre esto Quiero aprender Pero te tengo en cuenta No quiero invadirte Ah, el chinchorreo Y al morbo Ah, te pregunto Porque Ah, luego voy a Luego voy a divulgar Por ahí Lo que a mí me dé la gana Porque en esto Funciona un montón El teléfono es cacharrado Oh Tú dices una cosa Y lo que se transmite A lo largo de Media docena de personas Cambia un montón Sí, sí Qué bueno La verdad es que Estábamos hablando del morbo Y la técnica en el sonido Nos ha puesto una música Porque es que Nos encanta también La música que nos ha elegido Para hoy Pues sí, la verdad es que sí Es muy movida A mí me encanta Yo la he bailado toda Estabas hablando De lo que La diferencia que hay Entre preguntar Desde la humildad Por la curiosidad De aprender Y la diferencia Que hay con preguntar Para sacarle morbo Al asunto Sí Tú has vivido también Esas experiencias Sí, sí Sí las he vivido Y es verdad Que es muy desagradable Se puede Perdona No, o sea Que también quería decir Que es verdad que ahora Y gracias al feminismo Y gracias a las mujeres Que me han acompañado Y me han acogido Y yo he aprendido de ellas Porque creo que al final Esto va de esto De la sororidad Y de aprender las unas de las otras Al final no tenemos unos referentes Sanos Porque vivimos en un sistema Bastante violento Pero quiero dar las gracias También al feminismo Y lo que ha aportado a mí Y a mi libertad De que sepa diferenciar eso Porque eso En otros momentos Cuando tú eres más vulnerable Te puedes sentir muy incómoda Muy triste incluso Porque muchas veces Te viene de personas Que a lo mejor No lo hacen con mala intención O no son conscientes Pero hace daño Y bueno Pues que eso al final También es un tipo de violencia Ahí has encontrado diferencias Tú que has vivido en la capital Y también has vivido en el pueblo ¿Has encontrado diferencias Entre la gente Cómo se enfrenta la gente Al colectivo LGTBI En la capital En el pueblo O a lo largo del tiempo? A ver Creo que Como en todo Pues sí A ver Sí hay diferencia En Madrid hay más apertura Tienes más diversidad de personas Más diversidad De ser De culturas De profesiones incluso Entonces claro Eso te hace abrir la cabeza Y abrirte A normalizar El ver unas cosas Luego ya Las actitudes violentas Creo que están intrínsecas En el sistema Y si es verdad Que aquí en el pueblo Pues Te puedes encontrar de todo Hay personas que sí Que son muy abiertas Y que te entienden Te acogen Pero luego hay otras personas Que pues no lo entienden Y te llaman hasta mirar Como por encima del hombro O en plan de Y es como Creo que no es necesario Aquí tal vez Tal vez pueda ser más Sangrante O más incómodo Porque como nos conocemos todos Porque en Madrid El anonimato Hace que te puedas Como que te puedas esconder O como que puedas Pasar desapercibida Pero aquí No se pasa desapercibida Así como así Sí Hay que tener una fortaleza Especial para aguantar Los envites De la gente Que te mira Con mirada torcida Y esas cosas Y es que a mí se me junta Boyera y feminista ¿Sabes? Entonces claro Pues es que tengo de todo Bueno Te faltan cosas Yo también estoy etiquetada Por partida doble Te faltan cosas de etiquetas Sí Pero amor Que felizmente Felizmente Un amor por ocultar Aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo displazan de amistad Cuando saldrán Pasear por la ciudad Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás Está de más ¿Quién detiene? Aquí en el pueblo Seguro que hay casos De acoso O de maltrato A personas que tienen Opciones sexuales diferentes Probablemente no sean conocidos O sean conocidos En un entorno muy pequeño En una ocasión Hablábamos aquí en la radio Y además hablaba yo con Silvio Es policía local Policía municipal Aquí en el pueblo Hablábamos del acoso escolar Del bullying Y yo decía Por estadísticas Aquí en el pueblo Tiene que haber Un número X Le decía Me parece que eran 40 Tiene que haber 40 personas 40 niños Niñas Que son acosados En los colegios Y él me decía Pues no tenemos constancia De que haya acoso Aquí en el pueblo Lo que no pasa Aquí en el pueblo Es que la gente denuncia Precisamente a lo mejor Por lo que decíamos antes Como se conoce La mayoría de la gente Entre sí Claro, a lo mejor Pues casi de tercera edad Y como muy familiar Porque alterno poco Pues no tengo yo conocimiento De esas situaciones Pero a lo mejor tú Que te has movido Tanto con Si estás estudiando Y vas a Ciudad Real Te mueves en Ciudad Real Que todo el mundo dice Que es un pueblo grande Y si estás aquí Y sales aquí Y alternas aquí Pues a lo mejor Tienes alguna experiencia O por lo menos Has oído Que pueda suceder Algo así en el pueblo Pues no Yo tampoco No sé si por suerte O por desgracia Tengo constancia De esto Pero bueno Para darles voz También a toda persona Que pueda sufrir Opresión Bullying Insultos Por ser quien es Que al final Es que es Una falta de respeto No respetar Que una persona Elija quien es Ya por sus creencias religiosas Por su orientación sexual Por a quien quiera elegir Dar su amor Esas personas Les es muy difícil Porque la autoestima Se la miman O sea Su autoestima desaparece Tú eres una persona A la que Tú estás todo el rato Recibiendo violencia Y diciendo No, es que tú no vales Al final Pues oye Tú te puedes hacer tu coraza Pero si eres un niño O una niña Y no tienes esa coraza Y esa autoestima Y la poquita que tienes Te la quitan Insultándote Diciéndote Que lo que tú eres Vamos Viviendo el rechazo A piel A la piel O sea Y además Con lo que tú estás estudiando Que estabas hablando Antes de mindfulness Estás muy cerca De problemas O de problemas De situaciones Que tienen que ver Con inteligencia emocional Con autoestima Con asertividad Estás muy cerca de eso Y sí Sí que sabrás De la dificultad De las personas Cuando entran En esa especie De pozo Claro Es que es eso Es que es entrar En un pozo Entonces tú no puedes salir Porque te sientes Tan pequeña Que no puedes pedir ayuda Y lo tuyo No es válido Es válido Y le das más voz A lo que el resto Te esté diciendo Aunque sea un insulto Es que Se lo terminan creyendo Si tú a un niño Le dices Todos los días Eres gilipollas O eres un gay de mierda O eres un maricón de mierda O sea Es que También muchas veces Me da Me da muchísima tristeza social Hay veces que me enfado también Pero al final Lo que esconde Me enfado es tristeza Se mató a García Lorca A voz de maricón Y hace Un mes Se ha vuelto a matar A otro gay A voz de maricón O sea Es como De verdad No hemos evolucionado nada Es que no nos damos cuenta De la importancia Y del valor Que tienen las palabras Que empleamos O sea Es que lo que no se nombra No existe Pero es que Lo que se nombra Existe también Y si tú a una persona Le estás Que sí Que nadie quiere ser dependiente Pero al final Somos seres codependientes Somos interdependientes No podemos vivir aisladas Eso es Interdependientes Perdón Y es que es así Entonces Al final Necesitas también De la socialización Y si tu socialización Es todo el rato Rechazo 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 Es que tú no vas a pedir ayuda Ni a la policía Ni a tu profesor Ni a nadie Porque tu voz No es válida Te la han demostrado Es lo que vives Y normalizas ¿Qué es el feminismo? El feminismo Es el sistema político Y social Que busca la igualdad Entre las mujeres Y los hombres Ni más más Ni más menos Te la han demostrado Gracias por ver el video 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 We tengan good look at the show como muy fácil, pero es que es muy de base y pues sí es difícil, pero también es para cuestionarnos el, joder, es que yo no tengo tiempo para realmente educar para la vida a mis alumnos y a mis alumnas porque un sistema me impone o sea, que todo mi amor y todo mi respeto hacia el profesorado y mis compañeros y mis compañeras, que yo también lo soy claro, que tú también eres docente claro, pero es como, joder, pues y porque no hacemos también como una reflexión ante esto, se verá que bueno ahora hemos estado haciendo charlas en el instituto y a lo mejor puede ser un inicio claro, para mí me da la impresión de que una actividad aislada en medio de todo un año donde no hay nada que hable o que sensibilice sobre el colectivo LGTBI esa actividad aislada se queda como ese sueño de cuando te despiertas en el duermevela que te acuerdas del sueño pero que empieza a desvanecerse y al final te despiertas del todo y ya no te acuerdas del sueño claro, es que si no hay continuidad no hay un aprendizaje ni interiorización claro, por eso digo que esta actividad aislada porque no hacemos otra cosa en todo el año entre otras cosas porque tampoco hay ambiente de hacer más cosas ni por parte de las instituciones hay impulso y hay apoyo a las asociaciones para hacer este tipo de actividades porque para hacer comidas y excursiones lo que quieras y para procesiones la procesión es lo que quieras claro, que son válidas porque cada quien tiene sus gustos y sus intereses pero nuestro interés es el interés de los colectivos que estamos por la igualdad y por el respeto nuestro interés es sensibilizar sobre las cosas que todavía no hay sensibilización y las instituciones deberían apoyarnos de la misma forma y con la misma intensidad que se apoya a otras asociaciones pero bueno creo que esto también es más un problema de base de mi prisma es un problema de base del sistema y al final como hay una mala organización dentro del sistema educativo de arriba del gobierno al final quien terminamos pagando los platos rotos de esa mala gestión de arriba somos la gente del pueblo y terminamos por no saber entendernos y no saber escucharnos y no generar estos espacios de escucha porque lo que está mal es el sistema pero el sistema a veces se puede burlar Clara bueno sí pero el miedo es lícito y es libre sí burlar es una palabra demasiado fuerte a mí esto me encanta también pero es que el miedo a hacer esto también es muy libre sí y el miedo a transgredir cierta norma o a desviarse siquiera de la norma porque tú y yo conocemos a docentes que son capaces de diseñar su curso o su enseñanza a los grupos escolares que tengan que enseñar son capaces de diseñarlo con otro aire no ciñéndose específicamente al currículo del ministerio sino que también tocan transversalmente todas las materias son capaces de salir a la naturaleza y hacer educación en la naturaleza son capaces de hacer clases donde haya más interacción entre alumnado y profesorado y sin embargo están en el sistema educativo esa gente yo he oído programas de radio entrevistas a profesores y profesoras que están en el sistema educativo la mayoría interinos interinas y que se salen un poquito de la más media del mainstream que le llaman clara resario estamos yo estoy encantada de hablar contigo y me gustaría hablar mucho más pero de la mesa de sonido nos dicen que el tiempo se agota entonces lo que quiero es que tú tengas tu minuto tu speech o como le llamen ahora y que lances un mensaje a la audiencia aprovechando que estás en la radio tuyo es el micrófono pues para quien le pueda servir y le pueda ayudar pues que que nadie se sienta encerrado o encerrada que todo el mundo tiene derecho a existir que además esta semana ha habido un debate y sigue habiendo en pleno siglo XXI un debate sobre si las personas homosexuales o no homosexuales es que ella la verdad es que me da bastante igual las etiquetas son necesarias porque lo que no se nombra no existe pero todo el mundo tiene derecho a existir el mundo es muy grande todo el mundo tenemos cabida y no no tenemos que pensar todo el mundo de una manera igual pero tiene que haber una base que es el respeto son valores universales y valores también de una tradición cristiana que yo no soy cristiana pero me he criado en una religión cristiana y creo que son valores muy bonitos muy importantes que se han perdido y no hemos interiorizado y es como pues Jesucristo fue un majo pues a mí me me ha dejado cosas bonitas si eres cristiana Clara estás bautizada ah bueno claro es verdad todavía no me ha puesto estás en el registro es verdad sí pero bueno a la hora de creencias y tal pero bueno que lleva el respeto que lleva el amor que lleva la comunidad y que la libertad que nadie nos prive el derecho a ser y a tener voz muchas gracias me decías también fuera de micro que había un debate con una película que han estrenado ah sí con Buzzley Gear porque salen en unos segundos las madres de Buzzley Buzzley Gear creo que son las madres de Buzzley Gear que son lesbianas y salen dándose un beso entonces escándalo esta película de Buzzley Gear que es majísimo se ha se ha vetado una pena en un montón de países creo que son 14 países esta película ya la han prohibido y luego hay cartelitos en algunos cines de España en el que anuncian y advierten que hay contenido LGTB y de género para que la gente sepa dónde se mete claro pues muchas gracias Clara muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de Eñeradio quiero no queremos la Asociación Feministas de Pueblos regalarte por haber venido a la radio unas gafas moradas para que veas la vida de color violeta y te despedimos y te despedimos y te invitamos quedas invitada para venir a cualquier otro programa en cualquier momento muchísimas gracias ha sido un placer y nosotras y nosotras las que estamos en el estudio haciendo posible este podcast Julia en el sonido y yo en el micro también nos despedimos también queremos agradecer la labor de difusión que hacen en redes Antonio y Paulino y por supuesto agradecemos vuestra escucha y vuestra fidelidad a todas las personas que nos seguís cada semana escuchando el único programa de igualdad de Eñeradio y tal vez el único de toda CLM de Eñeradio de Eñeradio de Eñeradio